Hoy se escribe la historia en el municipio de Facatativá. Hoy se realiza la quinta edición de la carrera de la mujer, donde contamos con las diferentes categorías, desde infantil, menores, juvenil, élite. Y este año contamos con una nueva categoría especial para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que ya podrán hacer parte de esta actividad tan magna que se realiza año a año en el parque principal del municipio de Facatativá. Bien, un poco cansado, pero ahí se hizo lo que se pudo, mi objetivo era no parar y lo logré. Y entre los primeritos. ¿Cuánto tiempo de preparación? Bueno, yo no tuve mucho tiempo de preparación porque tenía que estar trabajando, pero más o menos un mes estuve practicando. Más que una carrera es un apoyo al no, al maltrato a la mujer, con el lema ni una más, adelante mujer, hoy y siempre. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas mujeres empoderadas a que denuncien? Mujeres, ustedes son el pilar de la sociedad, entonces tienen todo el apoyo y toda la fuerza, por favor no se dejen de los hombres y sobre todo de la sociedad. La invitación por supuesto para las personas de Facatativá que participen de estas actividades año a año que realiza la empresa Biodé. Participen, son carreras muy chéveres y siempre se alcen, serán muy recreativas y disfruten, aprovechen cada una de las cosas que da el municipio. ¿Cuántos años tienes? Diez. Bueno, ¿por qué viniste a correr el día de hoy aquí a la carrera de las mujeres? Porque quise ganar. ¿Y ganaste? Sí señora. ¿Qué se siente llegar de primer puesto en una carrera con todas tus compañeras, tus amigos, todos los niños del municipio de Facatativá? Y uno no se tiene que rendir hasta terminar. ¿Y llegaste? ¿Llegaste de primera? Sí señora. ¿Cuál es ese mensaje que le das a todos los niños del municipio para que hagamos deporte, para que creamos que todo lo que soñamos lo podemos lograr? Pues para hacer deporte nunca se lleven por otros niños que no quieren hacer deporte y nunca se rindan. Bueno, ¿y en dónde estudias? En el Comercial Santa Rita. Comercial Santa Rita, ¿cómo hiciste para ganar esta carrera? Sabemos que es complicado, había muchas jóvenes corriendo contigo, algunas llegaron desmayadas, mejor dicho, pasó de todo. Quiero que nos cuente cómo se preparó. Pues es que yo llevo entrenando cinco años, yo entreno y estos últimos solo trates. Trate, trate mucho fondo, con eso pues ya no, se acostumbra, el cuerpo se acostumbra. Bueno y te ves súper tranquila, súper relajada, como si no hubieras corrido. ¿Cómo se prepara una mujer empoderada, una mujer que decide salir a correr por sus sueños, salir a demostrar que las mujeres podemos lograr todas las cosas que nos proponemos y que definitivamente el día de hoy corremos para que nos siga presentando la violencia de género? Pues todo está en la mentalidad y en la disciplina, porque digamos, si tienes disciplina y constante en lo que haces, luego ya se te hace muy normal. Entonces no es como mucho esfuerzo, o sea, el esfuerzo y todo eso está en la mente de uno, uno mismo se pone los límites. Bueno y además de eso, estás corriendo hoy aquí en la quinta carrera de la mujer de Oden, para también hablar un poquito y dar ese mensaje a las mujeres para que nos empoderemos, seamos mujeres luchadoras, que no se presenten más la violencia de género, ni en facultativa, ni en el... Pues yo le digo a todas las mujeres que somos más que los hombres y que nosotros podemos hacer mucho más que los hombres, somos ordenadas, disciplinadas, nuestra mentalidad es capaz de todo. Y pues, o sea, es como eso, que se metan en la mente, en la cabeza, que ya son capaces de lo que se proponen. Bueno Andrés, bienvenido a las cámaras de Masté, ¿qué se siente ser el ganador de la categoría hombre? Bueno pues, me siento muy contento por los resultados que he obtenido hoy. Estuve en las anteriores ediciones, tratando de luchar por quedar campeón, pero pues los resultados no se habían dado, hasta en esta ocasión que logró quedar primero y pues quedo muy satisfecho con los resultados, porque sé que mi entrenamiento ha dado muy buenos efectos. ¿Cuánto tiempo preparándose para esta carrera? Bueno pues, principalmente, llevo dedicándome al atletismo, hace aproximadamente 5 años y medio, entonces pues ya tengo una formación desde hace mucho tiempo. Y pues, en general para la carrera, venía preparándome más o menos unos 15 días, porque anteriormente estaba en otra competencia. Y pues todo se ha dado gracias al entrenamiento, gracias a mi entrenador, que ha sabido hacer los planes de trabajos, y pues quedamos muy satisfechos los dos. Bueno, y además que esto, más que una carrera, es un mensaje, para decir no más al maltrato contra la mujer. Pues me parece que es una gran oportunidad para que las mujeres puedan salir, hacer deporte, realizar actividades íntegras para estar en una mejor condición física, tener salud, compartir con su familia, y pues decir no al maltrato contra las mujeres. Bueno, demos un mensaje especial a todas las personas de Saúl Occidente, a que hagan parte de esas actividades que organiza Biodé, y la preparación, por supuesto. Bueno, pues, muchas gracias a Biodé, que nos ha apoyado con esta carrera, ha hecho que las mujeres, y pues en general todas las personas del municipio, puedan participar en ella, y hagan actividades recreativas, donde haya masificación de las personas. Bueno campeón, muchas gracias. Muchas gracias.